Muy buenos falleros, estamos con los super presentadores que lo han hecho super, super, super bien. Contadme, ¿qué os ha parecido la experiencia? Muy bien, me ha encantado, de verdad. Ha sido algo inocente y me lo he pasado muy bien. Yo también me lo he pasado muy bien, como ha dicho usted, y volveré a repetir. ¿Y cuál ha sido vuestra parte favorita? Yo creo que después del segundo grupo de Playback, si me he sentido ahí más seguro. ¿Y cómo? Yo creo que el último grupo de Playback está... Te ha encantado, de verdad, que sí. ¿Cómo han sido los ensayos? Increíble, muy valiosos. Nos llamamos todos y... El ensayo general lo hicimos aquí y nos pegamos una risa en los... Sí, nos probamos muchas risas. Y los ensayos muy divertidos. Pues muchísimas gracias, chicos, lo he dicho genial. Gracias. No, 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 no. Adiós. Adiós. No puede venir. Adiós. 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 Adiós.